bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero y que hoy vamos a la segunda parte de la que quedamos pendientes de noter dance mini te invito que si es primera vez que no está viendo y aún no te has suscrito ve ahora mismo suscríbete dale like a este vídeo y activa la campana de youtube así no te perderás de ninguna nueva información que traemos para ti cada nueva semana y debajo de este vídeo en la descripción vas a encontrar el enlace de la comunidad y única que existe en telegrave como bienestar financiero también te dejaré el enlace de registro de noter da si bueno chicos llegó la segunda parte del proyecto y en esta parte vamos a hablar de cómo extraemos nosotros los francs o los usdt de las minería la que fue frix y la que compramos como lo intercambio en transacciones y luego como lo vendemos para que llegue a nuestra billete si no ha visto nuestro primer vídeo entonces te invito a que vayas busques acá entre los vídeos de la comunidad te dejaré la primera parte en la cual explicamos todo todo sobre noter dance mini ahora en este segundo vídeo que quedamos pendiente y vamos a hablar de el tema de los mineros como extraemos los francs si también vamos a hablar de las transacciones como vendemos esos francs para cambiarlos agua 7 y luego enviarlos a fin así no antes recordarte que no tomes mi vídeo como una sugerencia de inversión y lo segundo que no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder chicos les recuerdo este proyecto es de alquileres de máquinas de minería de mineros y que en tu primer registro a registrarte te van a dar una máquina por tres días que vas a ganar un total de un dólar con 50 así luego debe sí o sí ser una inversión mínima de 17 que es la máquina 2 y acá vas a ganar en porcentaje un 4.9 por ciento y en usd diario 0,80 usd of francs si nosotros tenemos ambas este todavía la tengo activa y este que decidí comprar donde las ve acá donde dice mi equipo minero acá están las máquinas que tú vas a comprar si ahora vamos a explicarte el primer paso que es como recolectar los fracs y eso luego como los vende para recolectar los muy fácil chicos acá en sus máquinas le va a salir así tal cual dice recoger ganancias y usted debe darle al botón de recoger las ganancias pero un momento dice éxitos y ahora luego que deben de hacer volver a aprender la máquina para que en ese próximo tiempo que va a correr acá son 24 horas poder volver a venir y recoger 0,80 frac o 0,80 usd también tenemos en las máquinas frics así que está dura tres días y ya el tercer día por única vez vas a poder alquilar y esas ganancias de esta máquina la puede retirar sí o sí con inversión ok entonces chicos mis ganancias hasta ahora en estos días de que inicie tengo 2.60 fracs o dos dólares con 60 así como yo estos fras lo cambio o estés fácil chicos acá dice transacciones acá voy a intercambiar los fracs a usd mira que me sale saldo disponible 2.60 si debo colocar esa cantidad acá arribita 2.60 y por último darle donde dice vender ahora éxito se vendieron 2.60 son 2.52 dólares con 54 es el total si ahora este balance se debe haber pasado acá si ahora tengo 6 dólares con 54 el mínimo de retiro es de 5 usd o sea que ya alcancé los mínimos para también mostrarle cómo se retira de este proyecto vamos a hacer un breve resumen por acá si el mínimo de recarga ya le mostré que es 17 y hay bonificaciones y activa en premios y la primera si tú invitas a un usuario que active alguna de las máquinas por a su primera inversión a titanar 2 usd si en el gerente regional que te deja la información de él también te va a enviar un código que acá donde dice premio tú lo vas a agregar y eso te acreditan 2 usd si también este también chicos quería decirle que que puedes ganar comisiones de equipo cuando sumes un puntaje total acá en equipo vas a ver tu información total de todo tu equipo los que están activos y cuando esta barra de progreso alcance 50 tú vas a ganar un bono la recompensa que son de 100 frag o 100 usd si pero bueno vamos ahora a hacer lo que nos toca retirar para retirar debes tener mínimo 5 usd así que lo que me pido acá voy a primero me dice puedo retirar en pesos o en usd nosotros vamos a retirar en usd si acabo de voy a buscar mi dirección ya por acá tengo abiertos binas ya tengo por acaso lo vamos a elegir la red y voy a copiar listo entonces acá voy a colocar el montón son 5 yo tengo 6 vamos a colocar los 66 usd te voy a ver voy a retirar por una transacción de un 6% me dice por último vamos a pegar la dirección que vamos a pegar ok 6 a acá añadir perdón ok acá vamos a añadir dirección y una nota vamos a pegar la dirección acá y acá vamos a colocar usd te ok le damos ok listo ya se añadió vamos a cambiarlo a traer acá y listo acá que ya está la selección colocó el monto 66 usd yo tengo 6.54 le damos firmar la retirada ok ya no están acá si el proceso de retiro es de 2 a máxima 24 horas y ok ahora que debo hacer esperar que eso llegue a mi billetera pero bueno chicos y quería mostrarles cómo es que se retira en esta plataforma de noter dax mini y como tú extraes los frags y los intercambios y que bueno vamos a hacer algo de revisar si ya llegó si no bueno chicos ten pendiente en telegras siempre subo la información allí si pagó o no pagó y espero que también le haya encantado en nuestro vídeo bueno ya pudimos revisar y ya se concretó el pago ya está en vina entonces acá en retirada en registro de retirada acá dice aprobado cierto ya retiramos 6 vamos a ver cuánto nos llegó a minas y aquí está nos llegó 5 dólares con 54 depósito día de hoy fecha de minas ok todos los chicos no te dan si está pagando y puedes comenzar desde 17 usd que dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo en tu canal